La famosa actriz Susan Sarandon, quien es una de las mujeres más respetadas e influyentes de Hollywood, llegó al Perú y disfrutó de ocho días recorriendo nuestro país gracias a una invitación de PromPerú. Estamos en Suasi, en Puno, con Susan Sarandon en la única entrevista que ha concedido en Perú. Hola, Susan. Hola, Veronica. Bienvenido a Perú. Gracias. Bueno, ¿cómo te gusta Perú hasta ahora? Ha sido maravilloso ver tantos tipos diferentes de lugares. He visto que tú y tus invitados realmente disfrutaron la cocina de Perú. Pero no podíamos parar porque era tan delicioso. ¿Cómo ves Perú como un destino turístico? Bueno, definitivamente recomendaría. No creo que es algo que vives y pasas cuatro días. Creo que realmente, para obtener la sensación y ver... es tan variedad que tienes que pasar, diría, más de una semana. En el FBC, todavía no has visto nada, como dicen. Sí, es verdad. Es decir, cada poco de eso. Mira esto, es increíblemente hermoso. Susan pasó un día en Lima y luego partimos a Cusco. Visitó la fortaleza de Sacsayhuaman, donde recibió el cariñoso saludo de la gente. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Ahora, Susan! ¡Atención! 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 Es un gran marco de Urubamba, que según Susan, tiene una energía especial. Allí, el plan fue de descanso y diversión. De Cusco seguimos a Puno, donde Susan y sus invitados no podían creer lo que dieron cuando llegamos a la Isla de los Uros. Un escenario natural maravilloso, donde desde lejos resaltan los intensos colores de la ropa de sus habitantes. De los Uros seguimos hacia Tahile, donde los habitantes nos contaron algunos secretos. Por ejemplo, que en su isla nadie es calvo. Según ellos, gracias a un shampoo que preparan moliendo hierbas de la zona en un batán y que lo mezclan con agua, produciéndose una espuma. Con esta mezcla, lavaron un poco de lana y quedó demostrado que efectivamente limpia. De Tahile continuamos hacia Suasi, una isla privada que está muy cerca a la frontera con Bolivia. Un escenario natural maravilloso, donde pasamos dos días de relax y descanso. Una última palabra, Perú. Ah, Perú. Un gran comida, un gran paisaje, un gran gente, un gran amigo. Y creo que probablemente mucho más que no he visto. Para la próxima vez. Para la próxima vez, ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tener mi familia y yo. Entrevistas con los más grandes de Hollywood. ¿Entonces has ido a Perú? Sí, Machu Picchu. Uno de los más hermosos lugares que he estado. Nunca me olvidaré ese tren de viaje allí. Y conocer a la gente allí en el maravilloso, el maravilloso y estar encima de esa montaña. Un lugar mágico. Un lugar mágico a más grande como la ¡VE portada! Un lugar honorable, ism platformoso, donde está escalando. Un lugar szczegól neste clube. Aperta por Europa a Europa. Senón, por qué coinvolta. Gracias por Europa. Un lugar muy grande. ¿Qué Florida nos decidió? Un lugar divertido, perd uncomfortable de vidas. Y, como te dije, me enamoré con Pisco, Pisco Sours. Quiero caminar los pasos de Machu Picchu. Sí, uno de mis amigos hizo, y me trajo fotos. Y es la más hermosa cosa que he visto. ¿Has ido a Perú, Mariana? Sí. ¿Qué lugares en Perú? I went to Iquitos, y, well, the first, I went to Cusco, and then I went to the Machu Picchu for my birthday. And then I went to Iquitos, and I went to the forest. It was one of the greatest experiences that I had, and I really want to go back there. Juan Luis, ¿qué te evoca el Perú? Tengo que decirte, sinceramente, que lo primero que me das es un hambre impresionante, porque cada vez que hablo con peruanos, lo primero que le hago saber es que tienen la mejor comida. Well, when I first got, well, when I first got to Machu Picchu, it was, it was, it was beautiful. I spent the day there, and, uh, um, stayed in Agos Calientes for, like, tres días. What do you think about our country? It's quite, quite beautiful, quite amazing. I, I mean, I dreamt about, at times when you hear about the Amazon, and the mystique and mysteriousness of the Amazon and everything, but to go down the river just a little way, only three hours, you know, was pretty amazing for me. I've never been to Peru. I'd like to go to, um, Machu Picchu. What did you like more about Peru? Oh, I, everything about Peru. I loved it. You know, the city, I got to go to Machu Picchu, which was incredible. Um, you know, I just, I got to see a lot. I went to Costco, and, you know, it was just, I thought it was an extraordinary country. The people were lovely, and I loved how, I loved the food. I was with the shaman walking the walk of the Incas. When I was two years old, my parents took me to a place called Machu Picchu, and it was there that the gods, it was in Machu Picchu that they ordained there would be a future. You were telling me before the cameras that you loved Peru. I loved it. First of all, the great privilege that they gave us to be able to film a video in Machu Picchu, that never had been made by a pop artist, and Cusco, and no, no, it was spectacular. Disfrute ese viaje como ninguno. De verdad te digo que en la lista de los países que quiero ir a ver, eh, siempre Perú ha sido en el top five. Chao.... ... Sao Chao Chao Chao